La década de los 60's han marcado el destino de los países latinoamericanos. La combinación entre los avances científicos y los recursos naturales de cada país hicieron posible la creación de industrias en la región, que luego serían parte de su identidad. Hablamos del desarrollo de la manufactura en Argentina, la industria automovilística, textil, el petróleo y el gas en Brasil. En Chile, la industria del cobre y el salitre, que posicionaron a estos países como exportadores de productos con valor agregado. Es decir, con sello propio ante los ojos del mundo. Esta década dividió los países industrializados de los no industrializados. Bolivia inició su largo camino hacia la industrialización con decisiones estratégicas. Primero se tuvo que pensar en el país que queremos, con ideas y recursos propios. El modelo económico-social comunitario productivo, hecho por bolivianos para los bolivianos, fue una respuesta al pensamiento capitalista único. La aplicación de este modelo devuelve al boliviano confianza, estabilidad y fortaleza que son reconocidas en el mundo. Fue el primer paso para que logremos una serie de avances que transformaron la vida y el destino de nuestro país. El gobierno de Lucho Arce debía enfrentar el desafío más importante. Ingresar a la era de la industrialización. En menos de dos años de gobierno, garantizamos los recursos y estamos construyendo 43 plantas industriales. Industrias para la soberanía alimentaria, litio, mutún, zinc, plantas de biodiesel, centros de medicina nuclear y aprovechamos la fuerza de la naturaleza para convertirla en energía. Para consolidar la industrialización en Bolivia, había que tener en nuestras manos un componente básico, la química básica, la industria de las industrias, la fuente de todos los productos. La química básica es la transformación de nuestros recursos naturales en fuentes de energía e insumos. Para fertilizar nuestros campos, necesitamos ácido sulfúrico. Para fabricar papel, necesitamos hidróxido de sodio. Para fabricar cemento, necesitamos carbonato de sodio. Para tratamiento de agua, necesitamos ácido clorhídrico. Para industrializar la leche, necesitamos cloruro de calcio, entre varios otros compuestos. Insumos que hasta ahora importábamos de otros países, pero que podemos obtener de nuestro propio suelo. Con la química básica en nuestras manos, alcanzamos la independencia y el autoabastecimiento energético. La química básica es el alimento de nuestra industria y Bolivia tiene todas las condiciones para producirlo. Luego de dos años de gestión, podemos decir que somos el gobierno de la industrialización. Química básica, la base de la nueva industrialización. Avanzamos hacia el país que soñamos. Unidos rumbo al Bicentenario.